qué tal amigos del canal soy chapín cómo están ustedes cómo les va la verdad es de que quiero darle las gracias principalmente a todos los suscriptores por el gran apoyo que le han dado aquí a esta familia ella es ya estoy enfocando ya buena toña lesbia qué nivel el piso eso ya estrenando el pozo llame yo le digo ya lesbia que así como ando yo me tiene que dejar pasar porque casi me ensuciaba los pies bueno vamos a vamos a adentrarnos aquí a la casita de doña lesbia para para ver cómo quedó el piso entonces gracias a dios pues ya hace dos días que se terminó de echar el piso y ahorita pues ya está seco ya se puede lavar obviamente hay que lavarlo antes de usarlo y si se dan cuenta pues doña lesbia aún no vive acá entonces así luce la casita muy bonita vean este piso por aquí tenemos a raulín y al alfonso hola chicos saluden a la cámara por aquí en de raulín si fue es que tiene desnivel para acá el piso para que pueda salir el agua bueno vamos a enfocar a este este cuartito por este lado para que vean cómo quedó así este sería el cuarto principal ese es el cuarto principal que en teoría sería la cocina buena agua tira el pozo bueno vamos a ver si ya se ve a doña Radega pues ya lo está utilizando también y doña lesbia verdad también bueno bueno la primera que los trajo a doña lesbia en su condición y ahora que está aquí usándolo para lavar acá para lavar el piso no entonces venimos a encontrar aquí a doña lesbia y a sus hijos lavando el piso y como nosotros somos un poquito chutes metimos mano no hay mucha escoba también ah no hay mucha escoba vamos a tomar el agua para acá ah pucha pero la zurma que se da con la palangana anda lavando ahí es que aquí hay este detergente ah ok y que dice doña lesbia contenta tan feliz de la vida el primero día nomás usted es mejor de mi pecho y con mi paso para acá así ajá aquí va no importa que no tenga puertos ni ventanas ya con el piso ya suficiente va si me paso una vez solo que me cure un poco más está malita de su pecho si todavía estoy un poco mala pero sinceramente Dios voy a seguir mejor y yo me paso para acá si no pues está bien doña lesbia esa es la actitud si hija así está bonito quedó muy bonita su casa está bonita ajá aquí nos va a sentir feliz verdad con este gran regalo emociona tener una casa nueva va ay yo estoy así como va haciendo con la pala y pavano si ya la quieres tornar doña lesbia ya no voy a exterminar primero Dios felicidades por su casita doña lesbia gracias ahí si que de primero darle gracias a Dios y a los suscriptores que nos han apoyado va y a ustedes también porque me lo quiero por ustedes ninguno nos conociera eso si es cierto eso si es cierto pero la gente quisiera ayudarnos y no lo conocen a uno como no se puede pero si no fuera por ustedes estuvieran a más allá todavía pero que bonita le quedó y que bien por ustedes es que ya están con la iniciativa de poderla limpiar de barrerla porque hay que lavar el piso antes de usarlo según recomienda el albañil va si ya le voy dando tres lavadas con él a tres lavadas ya si ah yo pensé que era la primera tres lavadas le va dando ya para que no se perjuda eso si va ajá que si no se pone como cafés si comienza otro que es mejor en la tarde porque ahorita que está nublado no está el gran solón ahí en el corredor ajá es el mejor en la tarde para que el piso no se raje que no se raje ajá barriendo y por este lado está el otro cuarto miren amigos así es como nos luce así quedó va quedó bonito el piso sinceramente va esa escucha que espumaral chicos es que es puro fao puro fao verdad ajá es la blanca libre tercer lavada que le da doña lesbia ya imagínense si allá vienen aquellos de jalar agua al pozo a la tabela azul ajá chica azul mi ingenieque tengo fuerza jajaja tiene fuerza la azul no con chelamera amigos si ustedes desean colaborar con el repello sería el siguiente trabajo a hacerse va se les agradecería mucho para poder dejar la casita doña lesbia que yo considero que si necesitan de un surrepello para que quede bonita como la casa de doña blanca miren que belleza la casa de doña blanca así de bonita me gustaría que quedara esto vamos a ir a ver como sacan agua los patojos de allá del pozo uy le pusieron una garrucha le pusieron una ahorita ya empezaron a sacar agua ahí miren no ya no se cortó ya no se cortó no así quedó enterito pues chicas miren la potencia la suele mochar bueno entonces fíjate que Dalila Granado se comunicó conmigo y pues me dijo doña lesbia ¿mejor venga para acá? ahí pero cuidado se me deja caer ahí y dije voy a entrar no a la pista que bonita si lo que los patojos terminan ahí se viene fíjate que Dalila Granado mandó la cantidad de 50 dólares y equivale a lo que son 382.50 y esto es para el fondo del roteo para lo que haga falta del piso dijo ella de lo que se está haciendo ahorita pero como gracias a Dios hay un fondo ahí que es para el espejo y pues se le va a dejar a ella los 382.50 de parte de Dalila Granado uno dos ya le está y aquí están los 82 y ahorita lo vamos a mostrar ahí ya ahí tengo la cuenta ¿ya lo tienes ahí? eso sería para qué? para el repello oh para el repello doña Lesbia Dalila Granado Dalila Granado pues agradecerle mucho a doña Dalila Granado verdad por el detalle que tuvo de encontrarme esto para para el repello que Dios me la bendiga y me la cuide y me quiera que ella se me encuentre ok ahí está le di los 400 porque no tengo un sentido ok entonces teníamos un fondo de 1331 ajá y más los 381 de ahorita da un total de 1712.50 tenemos ahí ya para el repello pues no no sabemos todavía cuánto más ah sí no o sea pero ya es el fondo ajá ese es el fondo 1712 todavía no nos va a dar el dato de un montón cuánto se va a llevar ok listo bueno pues doña Lesbia entonces vamos a seguir mientras tanto aquí haciendo la limpieza con la gata fina ahí está oh chica ya está sudando está ya Alfon ah sí hombre está como tiene ese ejercicio está sudando ya me llega Alfonso está bien aquí nos unimos para todos muchachos ahí viene el azul ya está jalando agua está jalando agua la mujer está jalando agua y este Jonathan está sacando agua sacando agua ya del pozo ya se está aclarando un poco el agua pues todavía está algo no le han echado a ver si le echaron la arena no la arena sí lo que no se le echaron es la cal y el cloro y también él dijo que si va como dos dos o sea hay que bajar el agua hay que vaciarlo se vaciarlo dos veces y después ya va a aclarar ¿no? todavía está así bien blanchito si pues ok amigos entonces ahí estamos con las ayudas que hemos entregado aquí lavando el pisito ahí va quedando bien bien chilero se mira diferente ah ya luce diferente bueno si colabora más personas primero yo con el repello esta vez más mejora más bonito le da otro toque a la casa si la hace elegante es como lo estético el maquillaje el maquillaje exacto antes la casa de nosotras no estaba repellada así estaba así rústica ajá pero eso era cuando yo estaba pequeña y a mí siempre me había gustado que la casa se repellara yo decía a mi mamá que por qué no la has repellado y me decía que no tenían dinero y después se logró y a la casa se miraba más bonita porque hasta la pintada si y ahorita está más bonita ah si ahorita está más el maquillaje puche que ya estoy bien mojadito andando allá nos vemos chicos adiós fue un gusto verlos trabajar trabajar un poquito ha